25 mil colores, el juego es muy sencillo, José Luis, el juego es sumamente sencillo Sí, sencillísimo, simplemente venir, cantar, disfrutar y decirle a todos los amigos que le hagan el favor de darle me gusta José Luis se lleva estos 25 mil colores, Josécito, tómeme la foto, porfa José Luis se lleva, oye, estás esperado, ¿dónde? ¿Quién quiere agarrarlos? Venga, Josécito, tómeme la foto, porfa José Luis se lleva estos 25 mil colores, porque muchos amigos de él le dieron me gusta Muchos llamaron a la radio y lo apoyaron, José Luis es el ganador de la semana pasada y recibe este aplauso Ahorita, al final del concurso del día de hoy, José Luis nos va a hacer el honor de cantar Y aparte, José Luis, ya estás en la final del campeonato nacional de karaoke Desde ahora, ya empieza a decirle a tus amigos, te puede ganar 200 mil colores en efectivo Recuerde, esté en la página de Cintro Karaoke, es tan fácil ganar como nada más darle me gusta a la página Todos los sábados, al ser la 10.30, estamos en 107.1 Radio Actual Muchas gracias, mi amiga la bonita Gracias